La mañana de este domingo un hombre perdió la vida tras caer de un barranco de aproximadamente 50 metros, en la Huasteca. Así lo informó Protección Civil Santa Catarina. A través de su cuenta oficial en Twitter, Protección Civil de Santa Catarina, Nuevo León, señaló que los hechos se registraron alrededor de las 9.30 horas. Elementos de rescate recibieron un reporte por parte de una mujer, quien detalló que se encontraba en el nido de los aguiluchos en compañía de su esposo, cuando cayó al barranco. Por lo anterior, rescatistas del equipo de jaguares acudieron para llevar a cabo labores de salvamento del cuerpo. Además, varios escaladores y voluntarios arribaron al sitio con la intención de ayudar. Para reducir la posibilidad de contagios por la vía ocular, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social sugirieron que en el caso de frotar los ojos es conveniente realizar un lavado con suero fisiológico o lágrimas artificiales para eliminar en lo posible la presencia del virus. En este sentido, la doctora Mónica González, oftalmopediatra del Hospital General de la Zona Número 2, comentó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha hablado de la sana distancia, del uso de cubrebocas, el lavado de manos, pero muy poco del cuidado que se debe tener con los ojos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de muy importante la detención de José Antonio Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Realizada el 2 de agosto fue el Ejército Mexicano y la Fiscalía de Guanajuato. La Secretaría de Defensa, con el apoyo del Gobierno del Estado, lograron esta detención que es importante. Muy importante, afirmó el mandatario en un video publicado el domingo en su cuenta de YouTube. López Obrador declaró que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país, concentrando el 15% de todos los homicidios que se cometen en México. En su opinión, esto se debe a las complicidades, con las autoridades municipales, con las autoridades estatales y la impunidad. La Secretaría de Educación Pública en México anunció que el regreso a clases será a través de televisión, de manera virtual, debido a que no sería prudente retomar las clases de manera presencial. De este modo, el ciclo escolar 2020-2021 comenzará a distancia el próximo 24 de agosto, así lo anunció el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el lunes 3 de agosto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, dijo Moctezuma, quien consideró que la situación actual de la pandemia del COVID-19 en el país no hace viable regresar a clases de manera presencial, como ocurrió en países como Gran Bretaña, Francia y Corea del Sur, quienes abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar, según explicó el funcionario. Para contribuir a mitigar los efectos de la enfermedad del COVID-19, académicos e investigadores de la UNAM participan en 12 proyectos de investigación originales, de calidad y factibles, apuntó Carlos de Laos, titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. El objetivo es generar materiales y equipo para la salud, métodos de diagnóstico, prototipos de vacunas y potenciales fármacos, además de propuestas para aminorar el impacto social. También se pretende crear conocimiento original, producir artículos científicos, patentes y transferencias, formar recursos humanos especializados, integrar grupos de trabajo multi e interdisciplinarios que hagan sinergia y consolidan las capacidades de respuesta de esta casa de estudios. ¡Gracias!